Bueno, ¿dónde estás? Y no sé dónde estás Pienso que te amé y hoy te amo mucho más Ya de nada sirve que me veas llorar Sé que tus ojos han llorado todo mal Pago por la casa y no encuentro paz Tiempos y distancias nada cambiarán Ojalá que nunca, nunca puedas olvidar Para que en sueños nos volvamos a encontrar Vuelven los instantes de alegría Todo amor, canción y poesía Pero ya no estás El sueño se fue Mira cuánto duele recordar Vuelven los instantes de alegría Todo amor, canción y poesía Pero ya no estás El sueño se fue Mira cuánto duele recordar Mira cuánto duele recordar Mira cuánto duele recordar No estás Mira cuánto duele recordar Gracias por ver el video.